Deuteronomio 27 Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 Deuteronomio 29 Deuteronomio 29 Y todo el pueblo dirá, amén 19 Maldito quien tuerza el derecho del forastero, el huérfano o la viuda Y todo el pueblo dirá, amén 20 Maldito quien se acueste con la mujer de su padre Porque descubre el borde del manto de su padre Y todo el pueblo dirá, amén 21 Maldito quien se acueste con cualquier bestia Y todo el pueblo dirá, amén 22 Maldito quien se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre Y todo el pueblo dirá, amén 23 Maldito quien se acueste con su suegra Y todo el pueblo dirá, amén 24 Maldito quien mate a traición a su prójimo Y todo el pueblo dirá, amén 25 Maldito quien acepte soborno para quitar la vida a un inocente Y todo el pueblo dirá, amén 26 Maldito quien no mantenga las palabras de esta ley Poniéndolas en práctica Y todo el pueblo dirá, amén